Bienvenidos a tu canal Sosobrita Music Real, el mensaje que envía Daddy Yankee a la memoria de Pacho. Ustedes saben de que Yankee y Pacho tenían una linda amistad, que incluso Yankee le mostró su apoyo en vida colaborando con él en varias ocasiones. Incluso ambos artistas siempre se dejaron saber públicamente el respeto que uno se tiene del otro. Pero ustedes saben que el día de hoy, lamentablemente, pues Pacho fue dado de baja y este fue el mensaje que emitió Daddy Yankee al enterarse del hecho. Dice Yankee, no soy quien para juzgar la vida personal de nadie, pero sí puedo juzgar el trato que me den las personas. Basado en ese juicio, puedo escoger mis amistades. Estoy consciente que usted siempre me trató con respeto, aprecio, honestidad, sinceridad y lealtad. Para mí esas cualidades valen mucho porque no se encuentran con facilidad en estos tiempos. Cuando logro encontrar una persona con tales cualidades, le ofrezco mi amistad sincera, sin importar su condición, estatus social, color de piel, religión u orientación sexual. Y te aseguro, brother, que fuiste una persona real conmigo desde nuestro inicio a temprana edad, soñando con esta carrera. Me alegra saber que pude aportar en ti en vida mucha fortaleza para todos tus seres queridos. Están en nuestras oraciones. Descansen pa R.I.P. Pacho. Fue el mensaje que emitió Yankee, dejando claro de que tienen muchos años de que mucho antes de que él fuera Daddy Yankee, pues conocía a Pacho y que ambos tenían el sueño de ser artista. Tú que estás viendo este video, déjame saber tu opinión referente a este tema aquí debajo en la caja de los comentarios. Recuerda suscribirte y activar la campanita de notificaciones. Y recuerda que papá Dios te bendiga en grande.